hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis automóviles de colección y ahora este vídeo review es muy especial porque porque es por mi cumpleaños número 24 de este 2017 de hecho ya fue la semana pasada pero de todas maneras igual por mi cumpleaños he decidido como siempre revisar dos en esta ocasión dos automóviles de mi marca automotriz favorita me refiero a la lujosa italiana ferrari y bueno ahora en esta ocasión el turno es para los ferrari f50 y enzo versión hot wheels y bueno vamos a revisar uno por uno bueno vamos a partir por este por el f50 como sabemos el f50 fue producido por la automotriz italiana ferrari entre los años 1995 y 1997 se llama así por los se llama así por porque en esa época en 1997 se cumplieron 50 años desde que nació la marca ferrari y bueno aquí podemos verlo podemos ver que es de color gris completamente y tiene dibujado un y tiene unos grafitis de flamas pero lamentablemente están raspados que bueno están bien gastado bien gastado el grafitis pero bueno bueno podemos ver que rueda perfectamente podemos ver que los cristales tanto del parabrisas como del de la tapa del motor son transparentes no tiene ventanas laterales de hecho el interior bueno el interior es cromado plateado podemos ver que ahí está el logo de escudería ferrari en este lado y en este otro también podemos ver que bueno las taparruedas están completamente gastados porque ya tiene muchos años este auto podemos ver que la punta del capó tiene el logo de ferrari podemos ver las luces que no tienen pintura lamentablemente como yo ya lo dije esta parte está gastada podemos ver aquí el radiador el radiador de la parte trasera las luces que no tienen pintura los tubos de escape el el puesto de la placa patente o placa matrícula podemos ver que aquí también tiene radiador podemos ver sus luces intermitentes bueno todo lo que entienden de este modelo ah y también tiene limpia parabrisa aquí debajo de la debajo del parabrisa y bueno ahora vamos con el siguiente bueno ahora en esta ocasión toca recibir revisar este quiero decir el ferrari enzo recordemos que el ferrari enzo se llama así en homenaje al fundador de esta marca enzo ferrari y también fue llamado fct f60 pero su nombre oficial es ferrari enzo y además también cabe recordar que este modelo se fabricó entre los años 2002 y 2005 además incluso el múltiple campeón de fórmula 1 michael schumacher poseía uno que era completamente diseñado para él y bueno aquí podemos ver que la carrocería es de color amarillo y tiene unos grafitis o tatuajes como quieran decirle de unas flamas aquí lo que es la parte de adelante y la parte de atrás podemos ver que la punta del capó está con el logo de ferrari podemos ver las luces que están pintadas color plateado el radiador podemos ver que los cristales tanto lo como el cristal frontal como los laterales y el de la tapa del capó son de la tapa al motor quiere decir son polarizados tiene cristales polarizados ahí está la tapa del depósito de combustible aquí tiene la licencia ferrari en este aquí atrás la luz lamentablemente no tiene pintura el radiador también pueden ver los tubos escape que tampoco tienen pintura ahí está el sector donde se pone la placa patente muy muy bonito además lamentablemente este también tiene las taparruedas gastados y bueno rueda perfectamente y bueno esa es ese mi vídeo review especial por mi cumpleaños número 24 y bueno 100% recomendable estos dos modelos para todos los fanáticos de la marca ferrari como yo y también para los fanáticos de la hot wheels de los autos deportivos y a todos los que les gustan los autos y sobre todo la marca ferrari y bueno pueden encontrarlo en el persa bio bio si lo quieren en segunda mano o pueden ser o pueden comprarlo en bueno esto a esta altura estos ya son difíciles encontrar porque ferrari ya no tiene licencia hot wheels y bueno 100% recomendable ya saben y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo acuérdense por favor comentar pinchar en me gusta y suscribirse cuando lo vean soy tefeco y yo tefe 1 adiós camifora chao